RETVC Noticias, emisión Mediodía. Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. 12 en punto del Mediodía, mucha atención porque a esta hora continuamos pendientes del estado de salud del gran campeón del ciclismo colombiano, nuestro Egan Bernal, quien esta mañana chocó con la parte trasera de un bus de transporte intermunicipal en inmediaciones de Gachancipá, en Cundinamarca, a cerca de 50 minutos de aquí de la capital del país. Paula Fresneda, la pregunta que, por supuesto, tenemos todos los colombianos y nos estamos haciendo en este momento, ¿cómo está Egan Bernal? Usted acaba de conversar vía telefónica con doña Flor Gómez, la mamá del ciclista. ¿Qué le dijo? José Fernando, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues no son buenas las noticias para Colombia y para el ciclismo, pues Egan Bernal a esta hora es operado en la clínica de La Sabana. Como usted muy bien lo decía, hace minutos hablamos con la mamá Flor Gómez, doña Flor Gómez, quien por supuesto pues estaba impactada con la noticia, nos acaba de confirmar que Egan ha entrado a cirugía y el periodista Héctor Palau, que es uno de los especialistas en ciclismo de nuestro país, confirma en su cuenta de Twitter, rótula y fémur fracturados en el caso de Egan Bernal. Esa sería la razón por la cual nuestro ciclista es operado. Estas son las imágenes que ustedes están viendo de lo que fue ese accidente. Lo que se reporta es que el bus frenaba para dejar a un pasajero y lastimosamente Egan estaba tan concentrado porque estaba haciendo la preparación de la contrarreloj o de la crono como se conoce en el ciclismo y pues se ha chocado con este bus. Esa es la información que tenemos en este momento, José Fernando. Entonces Egan Bernal a esta hora está siendo operado, está en cirugía en la clínica de La Sabana, en el municipio de Chía, a siete kilómetros de la capital del país. Paula, pues hasta el momento los entrenadores no han dado mayor información, pero es que en 15 días Egan ya tenía la primera competencia de la Provence, luego iba al Tour de Emiratos Árabes y obviamente esperamos que este año pudiera refrendar el título en Francia. ¿Qué va a pasar entonces con esta temporada de Egan? ¿Qué han dicho? Tendríamos que esperar, José Fernando, esa es la realidad. Hay que esperar a ver cómo le va a Egan en su cirugía y cuál va a ser el parte médico. Usualmente estas fracturas tienen un tiempo de unos seis meses de recuperación, pero como usted lo decía, Egan confirmaba que su temporada iba a iniciar en el Tour de la Provence del 10 al 13 de febrero. Iba a hacer esta carrera ciclística y lastimosamente, obviamente por lo que acaba de ocurrir en la vía a Gachanzipa, no va a ser posible que participe. Después iba a estar en Emiratos y estaban definiendo qué iba a pasar con las grandes. El Tour de Francia, por supuesto, seguirá siendo el gran objetivo de Egan, pero reiteramos, necesitamos saber qué va a pasar con el estado de salud de Egan Bernal, cuál va a ser su proceso de recuperación y qué es lo que realmente tiene que se confirme desde el Team INEOS para poder decirles a ustedes qué va a poder pasar con la temporada de Egan Bernal. Pues le haremos seguimiento, por supuesto, en este momento. Si usted nos dice, su mamá dice que está en cirugía, estaremos atentos a ver cómo sale y el parte médico, por supuesto, que entregue el equipo que está interviniendo a Egan Bernal a esta hora, cuando son las 12 y 3 minutos del mediodía. Por supuesto, le haremos seguimiento y estaremos atentos aquí en RTBC Noticias. Y el segundo tema que concentra la atención del país en este momento es se salvaron de milagro, el accidente de tránsito entre dos articulados de Transmilenio y un taxi. El carro quedó destruido casi que por completo. ¿Qué pasó con los ocupantes? Sergio Grandas, ¿qué tal? Adelante. Hola, José Fernando, muy buenas tardes. La policía y también integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos rescataron a un hombre y una mujer, el conductor y un pasajero, una pasajera que iba en este vehículo de transporte público. Los hechos ocurrieron exactamente en la avenida Caracas con calle 56 Sur, límites entre la localidad de Usme y también Rafael Uribe. Las dos personas se encuentran en el hospital Tunal, están siendo atendidas con lesiones leves pese al estado en el que quedó el vehículo, el taxi. Hablamos con la policía de tránsito y este es el reporte. Posible hipótesis es que el articulado no respeta la distancia y frena sobre el tiempo y colisiona con el taxi metiéndolo debajo de otro articulado. Resultado de este evento salen dos personas lesionadas, en estos momentos se encuentran estables y fueron trasladadas a una clínica de atención inmediata. Importante en Barranquilla, María José Martínez, ¿qué va a pasar con el carnaval? ¿Qué dijeron? Dando y televidentes, el carnaval será aplazado un mes más. La nueva fecha del carnaval será del 26 al 29 de marzo. El alcalde de la ciudad hizo el anuncio hace unos minutos y esto fue lo que dijo. De una revisión con el Ministerio de Salud, la decisión de aplazar por un mes el carnaval. Es decir, habrá carnaval, pero el carnaval estaría iniciando el fin de semana del 25 de marzo. Nos da así la oportunidad de darle tranquilidad a los barranquilleros para que sepan que podrán salir a gozarse su fiesta tradicional con tranquilidad. Secuestro en Arauca. Cuando se confirma la liberación de cuatro personas que estaban en poder de grupos armados ilegales en Arauca, una nueva retención se confirmó. Tres personas en Saravena fueron privadas de su libertad. Pero nosotros como gobierno nacional no vamos a dejar que con la paz hagan politiquería. Este fue el mensaje del comisionado de paz a la guerrilla del ELN por la difícil situación de orden público del departamento de Arauca. Les pidió dejar las armas. Me gustan mis amigos, ya mis amigas. La alegría de volver al colegio. En Bogotá y otras regiones del país, los niños retornaron a las clases presenciales. Los acompañamos en el inicio de la jornada. En deportes, Cali inició con traspié la defensa del título. Medellín ganó con gol agónico y Alianza remontó en casa. Lo mejor del cierre de la primera fecha de la Liga Colombiana en minutos en RTVC Noticias. ¡Felicidades! Abrimos esta emisión con la grave situación de orden público en Arauca. En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo confirmó que secuestraron a tres personas. Lisa Díaz, ¿qué han dicho las autoridades? Adelante. Buenas tardes, Carolina, para usted y para todos los televidentes. De acuerdo con las autoridades, hombres armados que se movilizaban, al parecer, una camioneta blanca, llegaron hasta Puerto Nariño, Saravena, y allí se llevaron a tres personas. Hasta el momento, las autoridades no han podido esclarecer la identidad de estas mismas. Pero al mismo tiempo, anoche, en Tame, fueron liberadas las cuatro personas que habían sido secuestradas el pasado sábado. De acuerdo con el Ejército, las personas rechazaron la atención médica que le ofrecieron. Otro hecho de orden público que dejó anoche en el departamento de Arauca fue el estallido de una granada que, por fortuna, solamente dejó daños materiales. En menos de 24 horas, las autoridades confirmaron el secuestro de tres personas, esta vez en Puerto Nariño, Saravena. Esto tras la liberación de cuatro personas que habían sido secuestradas por hombres armados este sábado en el municipio de Tame, en Arauca. Seguimos en territorio acompañando a las comunidades de Arauca, quienes siguen en medio del miedo y la zozobra por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales, particularmente por el riesgo del reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En horas de la noche, hombres en moto detonaron una granada en las instalaciones de la empresa Oxígeno del Llano, que solo dejó daños materiales. Rechazamos las amenazas a líderes sociales y periodistas del departamento. Desde nuestra regional Arauca, mantenemos contacto permanente con líderes de los municipios del departamento para brindar el acompañamiento necesario. Hace unas semanas llegaron al departamento dos batallones del ejército para reforzar la seguridad en la zona. Y es que ante la situación de orden público que se vive en Arauca, el comisionado de paz le hizo un llamado a las disidencias de las FARC y el ELN a que se desmovilicen y también dijo que no van a permitir que se haga política con la paz. En aras de estar haciendo política engañando al pueblo colombiano con armas. Ya lo han dicho, que quieren tener incidencia en las elecciones de este año. Que digan de una vez por todas cuál es el candidato de su preferencia. Pero nosotros como gobierno nacional no vamos a dejar que con la paz hagan politiquería y que personas que están en la ilegalidad y que están dedicados al narcotráfico engañen al pueblo colombiano. Además, el comisionado de paz confirmó que esta semana hará presencia en el departamento de Arauca para hacer acompañamiento a todas las familias que han sido desplazadas tras los enfrentamientos que se llevan a cabo entre las disidencias de las FARC y el ELN. Pues ya hay más de 1.486 personas que han sido desplazadas por estos hechos. Lisa Díaz-Rincón, RTBC Noticias Conectados, 24-7. 1.486 personas desplazadas en este departamento. Muchas gracias, Lisa, por la información. Y un aparatoso accidente sucedió esta mañana en la localidad de Usme. Dos ocupantes de un taxi quedaron atrapados entre latas retorcidas debajo de un bus biarticulado de Transmilenio. La Policía de Tránsito ya asumió esta investigación de este hecho. ¿Y cuál es el estado de salud de las personas, lo más importante de estas dos personas? Sergio Grandas. José Fernando, pues estas dos personas, un hombre y una mujer, se encuentran estables en el hospital El Tunal. Pese a la gravedad de cómo quedó el vehículo, pese a los hechos, pues se encuentran estables. Ha indicado las autoridades que ya se están verificando cámaras de vigilancia de esta zona, que es una de las partes más estrechas de la avenida Caracas, en el sur. Se reduce de ocho carriles a cuatro. Aquí comparten los buses articulados de Transmilenio con otros automotores, los carriles. Hablamos con testigos, hablamos también con la policía sobre los hechos y en el siguiente informe les tenemos los detalles. A latas retorcidas se determinó reducir un taxi en la avenida Caracas con calle 56 Sur, en Bogotá. La emergencia fue reportada a las autoridades a las ocho y cincuenta de la mañana. Cuando llegaba ya aquí a la empresa, Transmilenio le pegó seguro al taxi y lo metió debajo del otro. El conductor y un pasajero que se movilizaban en el taxi fueron rescatados. Fue necesario el traslado de una gruda para poder extraer el vehículo debajo del bus biarticulado de Transmilenio. El resultado de este evento salen dos personas lesionadas. En estos momentos se encuentran estables y fueron trasladadas a una clínica de atención inmediata. La policía de tránsito ya inició investigación para esclarecer las causas del accidente. Registros de cámaras de seguridad de la zona ya fueron recogidos. Posible hipótesis es que el articulado no respeta la distancia y frena sobre el tiempo y colisiona con el taxi metiéndolo debajo de otro articulado. El tráfico en la avenida Caracas estuvo represado por más de hora y media, lo que generó retrasos en los servicios de Transmilenio desde Asia y el portal USME. A esta hora ya hay tráfico normal en ambos sentidos, sentido sur-norte y norte-sur en la avenida Caracas. Sin embargo, se han presentado algunas congestiones adicionales en el sector de Molinos o por obras que se realizan también en la avenida Caracas. Esta es la información que tenemos desde el sur de Bogotá, Sergio Grandas para RTBC Conectados. Sergio, muchas gracias por esta información desde la capital del país. Y ahora nos vamos al departamento del Atlántico porque el carnaval de Barranquilla ahora se realizará en marzo. La decisión tiene como base las proyecciones del Ministerio de Salud en cuanto a contagios de COVID-19. María José Martínez, buenas tardes. ¿Cuál es la nueva fecha del carnaval? Adelante. Buenas tardes, televidentes. Los saludo desde el centro en el Paseo de Bolívar. La nueva fecha del carnaval de Barranquilla 2022 es desde el 26 al 29 de marzo. Se había especulado en las primeras horas de la mañana que se aplazaría durante dos meses hasta abril, como ocurrió en Río de Janeiro, pero el alcalde hizo una locución hace unos minutos donde confirmó las nuevas fechas. Esto dijo en su presentación a la ciudadanía. Hemos tomado, después de una revisión con el Ministerio de Salud, la decisión de aplazar por un mes el carnaval. Es decir, habrá carnaval, pero el carnaval estaría iniciando el fin de semana del 25 de marzo. Nos da así la oportunidad de darle tranquilidad a los barranquilleros para que sepan que podrán salir a gozarse su fiesta tradicional con tranquilidad. María José, y después de este anuncio del alcalde, ¿qué dicen las personas que trabajan y viven del evento más importante de la Costa Norte? El carnaval reactiva una cadena económica de 55 mil hacedores. Hablamos con ellos después de la reunión de trabajo con el alcalde y al principio estaban negativos con el aplazamiento de dos meses, ya como les contaba, se decía que era para abril. Pero con esta nueva medida, eso fue lo que nos dijeron en los micrófonos de RTBC Noticias. Nos escuchó las sugerencias. Habían dicho que para el mes de abril, para el mes de abril no se puede chocar con Semana Santa. Es muy difícil. Hay que aprovechar que hay un partido de la Selección Colombia Vital para 24, creo que 25 de marzo. La verdad que me siento como que muy contento con esta decisión de que sí tenemos carnaval, que vamos a disfrutar un carnaval 2022, que sea aplastado, pues no importa. Todo es por la salud de nuestros ciudadanos. El día de mañana habrá una reunión entre la Organización de Carnaval de Barranquilla y otros eventos para organizar una agenda conjunta que darán a conocer a la ciudadanía. Asimismo, los hacedores llevarán la propuesta de que se realice en un escenario diferente la lectura del bando a la coronación que está programada para el 25 de marzo con este nuevo cronograma. Es hasta el momento la información desde Barranquilla para RTVS Noticias, Conectados 24.7. Muchas gracias, María José. Y a esta hora actualizamos la información de nuestro campeón, el ciclista Egan Bernal, quien se encuentra a esta hora intervenido quirúrgicamente. Paula, ya hay comunicado además de su equipo, del INEOS. ¿Qué dijeron? ¿Qué dice el equipo? Sí, señor José. Dice el INEOS Grenadiers. Pueden confirmar que Egan Bernal fue llevado al hospital luego del accidente de entrenamiento en Colombia esta mañana. Bernal, que se encuentra en un campo de entrenamiento del equipo cerca de su ciudad natal, o sea, Zipaquirá, fue acompañado al hospital por personal médico del equipo y estaba consciente al llegar. Se encuentra estable y en proceso de evaluación adicional. El equipo proporcionará una actualización sobre la condición de Egan en su debido tiempo. Eso es lo que dice el comunicado que están ustedes viendo en este momento en pantalla. Entonces, el INEOS Grenadiers confirma que Egan estaba consciente al llegar a la clínica de La Sabana. Les reiteramos, hablamos con la mamá de Egan, doña Flor Gómez, y ya nos contó, nos confirmó que Egan a esta hora está siendo intervenido quirúrgicamente porque hay una probable fractura, lo que podría alejarlo por lo menos seis meses, dependiendo de cuál sea el parte médico, José Fernando. Estamos a esta hora con el profesor Saldarriaga, una de las personas que más sabe de ciclismo en este país. Profesor, bienvenido a RTBC Noticias. Gracias por acompañarnos y queremos que usted nos haga el análisis. De ser una fractura, más o menos, ¿cuánto podría estar fuera Egan y qué significa esta pérdida estos seis meses fuera para el ciclista colombiano? Con las buenas tardes, yo creo que es una lamentable noticia para todo el ciclismo colombiano. Nos acongoja, de verdad, saber este tipo de situación que ha venido enfrentando nuestro campeón. Pero de ser así, una fractura de FEMU, yo creo que lo alejaría entre cuatro y seis meses. Lo que pasa es que estos deportistas de alto rendimiento tienen una alta probabilidad de acortar sus periodos de recuperación, basados obviamente en su genética, en su condición física y obviamente en su mentalidad y en su enfoque para poder determinar. Pero eso significaría que no podría estar en el Giro de Italia determinantemente ni que podría de pronto poner en riesgo también la participación en el Tour de Francia. Profesor Luis Fernando, tenemos información de que Egan estaba entrenando para la Contrarrelof, para la Crono, como le dicen ustedes los técnicos del ciclismo. ¿Más o menos a qué velocidad podría ir Egan para que el impacto haya sido tan fuerte y le produzca esta lesión de la que probablemente se habla por el momento? Bueno, por el tipo de posición que uno adquiere acá, que es una posición obviamente recogida, agrupada, donde la cabeza está un poco agachada y donde la parte aerodinámica es fundamental ahí, considero que a más de 54, 55 kilómetros por hora. O sea, el impacto debe haber sido muy fuerte debido a la velocidad obviamente que tenía y a la posición, porque en esta posición de Crono se contrarregló. Lo que se trata es de minimizar el riesgo de exposición del cuerpo frente al aire, que es lo que nos hace que nos devolvamos o perdamos velocidad. Entonces, en ese hecho considero que la velocidad arriba de los 53, 55 kilómetros por hora. Profe, ¿qué pasó con la escolta? ¿Acá es una falla de las personas que van acompañando al grupo de entrenamiento? ¿O a qué pudo deberse este accidente que ha tenido Egan el día de hoy? Habría que determinar si el carro lo golpea por el lado, por si es por un costado. De pronto, obviamente, atenuar que la escolta no venía atento a los movimientos de los carros que venían de atrás. O sea, cuando un corredor viene escoltado es difícil que le golpeen por el plano posterior, porque el carro es el que obviamente amortigua o protege al corredor para que nadie se le meta por detrás. En este caso, no sé si de pronto hubo una pequeña desconcentración y si venía muy agachado en la bicicleta y de pronto no vio el obstáculo de adelante. El corredor siempre tiene que guardar prudencia sobre su plano frontal y siempre el ciclismo es hacia adelante, o sea, el movimiento dinámico es hacia adelante. Entonces, cualquier desconcentración de un efecto de que alguien se meta sobre su plano, el que está dominando, que es el plano frontal, pues puede acontecer un accidente. Pero generalmente la escolta protege al corredor de atrás, que nadie se le meta por detrás, que es el hecho particularmente más predominante en los accidentes. En este caso, probablemente no vio el obstáculo de adelante, o el bus, o lo que le pueda acontecer en el accidente, y eso es total dominio de concentración del corredor. Profe, vamos a hacer una pausa en nuestra entrevista y vamos a ir ya mismo con John López, nuestro compañero de RTBC Noticias, quien a esta hora tiene a su Mara Guerrero, la expareja de Egan Bernal y una de las personas que maneja su equipo de comunicaciones. Vamos ya mismo a la clínica de La Sabana. Ya vamos a retomar la comunicación con John. En este momento en pantalla ustedes ven lo que fue el accidente. Profe, se habla básicamente de que iba muy rápido Egan, el bus se había detenido a dejar a un pasajero, y pues lastimosamente Egan ha sufrido esta lesión. ¿Cómo va a ser este proceso de recuperación en caso de ser una fractura? Usted que conoce a los ciclistas colombianos, ¿cómo tiene que ser este proceso? ¿Y qué va a ser lo más difícil para Egan después de la cirugía? Lo primero es un enfoque, obviamente desde el punto de vista psicológico, de obviamente aceptar la realidad y prepararse para la recuperación. Probablemente lo que va a perder es, digamos, como esa dinámica que tenía, esa dinámica de enfoque. Pero generalmente este tipo de situaciones se tienen que replantear. Incluso hay muchos estudios ahora que la determinación de las células madres que pronto puede ayudarle también en la regeneración del tejido en que se recupere demasiado rápido. Eso lo estilan bastante algunos especialistas, y con esta situación podría él acortar el periodo de recuperación. Ya viene lo que es la fase, obviamente, de poder hacer movimientos en los cuales no sufrió fracturas para mantener dinámicamente el cuerpo activado, que no rebunde en una tonía, es decir, en que no se pierde el tono de algunos otros músculos. Y luego vendrá toda la fase de fisioterapia, que básicamente viene con propriocepción, viene todo el fortalecimiento, y tiene los diferentes medios para volver a retomar todo lo que es la marcha, todas las ejecuciones de motricidad que son inherentes al deporte del ciclismo. Profe, ahora sí tenemos contacto con John López en Chía, en el municipio de Chía, 7 kilómetros de la capital. John, ¿cuál es el parte que nos dicen los familiares de Egan Bernal a esta hora? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, nos trasladamos hasta acá, hasta la clínica de La Sabana, sitio donde fue traído el ciclista colombiano Egan Bernal, luego del accidente sufrido esta mañana en vías del departamento de Jundinamarca, mientras entrenaba con parte de su equipo, el Team Ineos, preparándose para toda la temporada World Tour 2022. Recordemos que el ciclista colombiano ha sido ganador ya del Tour de Francia y del Giro de Italia. En este momento hay mucha incertidumbre aquí a las afueras de la clínica La Sabana, pero para aclararnos todo lo que está pasando con el ciclista colombiano, se encuentra Xiomara Guerrero, representante de Egan Bernal. Xiomara, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en este momento con Egan? Se ha hablado incluso de alguna fractura en su rótula y en su fémur. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar acá pendientes de la salud de Egan. Un lamentable accidente en las carreteras de Cundinamarca, en Gachanzipá. Por el momento sabemos que está estable, lo están evaluando, le están haciendo radiografías para descartar o confirmar este tipo de fracturas de la que hablas, pero por el momento no tenemos nada confirmado. ¿Qué les han dicho a ustedes los médicos? Bueno, pues lo están estabilizando precisamente, curando las heridas que tuvo, revisándolo y descartando cualquier tipo de fractura. Egan lo atiende parte del equipo médico, del equipo INEOS, allí en el lugar donde sucede el accidente y deciden traerlo a la clínica. Es decir, ¿sí había algo de consideración para hacer el tratado? Sí, claro, fue un golpe bastante fuerte. O sea, fue un choque bastante fuerte porque iba en la bici de crono y la bici de crono se va muy rápido y fue un choque fuerte. Así que fuera suave o duro, igual lo iban a traer para descartar cualquier cosa porque fue un impacto, entonces es importante descartar cualquier tipo de fractura o contusión. Muy bien, Xiomara, muchas gracias. Xiomara lo decía, el ciclista colombiano Egan Bernal se desplazaba en su cicla con la que practican las pruebas de crono. Es decir, ¿podría fácilmente Egan Bernal haber ido a una velocidad entre 50 y 60 kilómetros colora al momento de impactar contra un bus que se encontraba estacionado a orilla de la carretera Carolina? Esa es la información que tenemos por el momento desde la clínica La Sabana en el municipio de Chía. John, gracias por esta información. Estaremos muy pendientes del estado de salud del gran campeón del ciclismo. Y cambiamos de tema, los estudiantes de los colegios públicos regresaron hoy a clases presenciales. Laura Rojas acompañó a los alumnos de uno de los establecimientos de Bogotá. ¿Cómo estuvo el regreso? Buenas tardes, Laura. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuando José Fernando le dio paso a los titulares, conocíamos lo que manifestaba uno de los estudiantes que ingresó el día de hoy a las aulas y él manifestaba alegría. Y no solamente los alumnos, también los padres de familia, porque ellos han dicho que el reto fue gigantesco de las clases virtuales porque algunos de ellos no cumplían con los elementos como computadores o tabletas. Nosotros hemos acompañado esta jornada y como ustedes pueden observar, hay algunas carteleras donde se habla de los horarios y también del ingreso de bioseguridad, muy importante. A esta hora también algunos padres de familia recogen a sus hijos porque ya terminaron la jornada. Me sentía triste porque no estaba en el colegio. Ahora estoy emocionado por estar aquí. Así como Esteban, son cientos de niños que se sienten emocionados por regresar a las aulas. El mayor atractivo del retorno para ellos es poder compartir con sus compañeros de estudio luego de casi dos años de estar en la virtualidad. Yo, mi amiga, que vive en el otro conjunto, y también he podido jugar con ella y charlar. 800.000 estudiantes y 35.000 maestros retornaron a las 400 instituciones en Bogotá. Quiero recordar que la presencialidad parcial empezó desde el año pasado, así que ellos ya saben cómo es venir, cómo es venir a clase, tener su tapabocas, lavarse las manitos, estar siempre con buena ventilación. En el inicio de clases fueron realizados 7.800 controles para monitorear las condiciones técnico-mecánicas de las rutas escolares. José Fernando, la alcaldesa Claudia López se comprometió para este año a entregar 20.000 tabletas y también fueron habilitados 21 puntos en diferentes puntos de la capital para incentivar la vacunación en los niños. Desde el occidente de Bogotá, Laura Rojas, RTVC Noticias. Laura, muchas gracias. Y es responsabilidad de los padres que sus hijos sigan con las medidas de bioseguridad para que no tengan ningún problema. Y la alegría de volver precisamente al colegio también se sintió en Santander. Alrededor de 150.000 estudiantes regresaron a las aulas. Pablo Fuerman está en Lebrija. ¿Cómo vivieron esta jornada matutina? Buenas tardes, Pablo. Hola, José Fernando, cordial saludo. Pues mire, lo recibo desde el colegio Nuestra Señora de las Mercedes en el municipio de Lebrija, así como usted lo decía, así como Lebrija, 82 municipios más en el departamento de Santander inician hoy clase presencial. Y para responder a su pregunta, les contamos que con mucha emoción fuimos testigos de este reencuentro entre alumnos y los profesores que, por supuesto, están muy contentos de poder brindarles nuevamente la educación a estos más de 150.000 chicos en todo el departamento. Aunque los tapabocas no permitieron ser testigos de sus sonrisas, sus ojos demostraron con un brillo especial la alegría y emoción de volver a su segunda casa después de dos años de virtualidad. En clases virtuales no aprendía, se me dificultaba un poco. Entonces, sí, acá aprendo mejor en persona y aparte veo a mis compañeros. Cerca de 4.000 estudiantes en Lebrija compartieron con sus amigos y profesores. Compartir con mis compañeros y mis profesores es algo muy emocionante. La presencialidad los regresó a la vida que conocían como normal. La verdad, siento que voy a aprender mucho mejor ya que las explicaciones son más claras. Tengo muchas ganas de aprender, pues hace mucho no estaba con mis compañeros y con mis profesores. 82 municipios en el departamento volvieron para aprender con profesores en las aulas y con las ganas intactas de gozarse cualquier rincón de cada una de sus instituciones. Aquí en este municipio de Lebrija ya se está garantizando el programa de alimentación escolar y en todo el departamento se distribuirán más de 135.000 raciones. Es toda la información desde el municipio de Lebrija. En directo, Pablo Fuerman para RTBC Noticias, Conectados 24 7. En Barranca Bermeja se presentaron dos atentados a la infraestructura petrolera. El ruido de las explosiones generó pánico entre los habitantes del corregimiento El Centro en Santander. Ecopetrol confirmó que las detonaciones afectaron tuberías, ocasionando un derrame del producto. En los últimos seis meses van cuatro ataques en el Magdalena Medio. En RTBC Noticias hemos acompañado a la comunidad del barrio La Victoria, que está preocupada por las prácticas peligrosas de algunos jóvenes que se remolcan en los buses del SITP para bajar impulsados en sus bicicletas. Hablamos con el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, y nos confirmó cuál es el trabajo que realizan en el sector para evitar esta situación. Estamos trabajando en dos líneas. La primera, pedagogía con los viciusuarios, con el fin de que entiendan precisamente cuál es la dificultad y qué es lo que puede generar esta práctica. Y segundo, fiscalización. Junto con la policía y con tránsito, estamos haciendo acompañamientos con el fin de identificar estas malas prácticas, poner la sanción que corresponde y poder así minimizar esta problemática. Sigue la consternación en el Atlántico después de que tres personas fueron arrolladas por un vehículo particular. El caso más preocupante es el del cirujano vascular Carlos Vallejo, quien continúa en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Porto Azul. Las causas del accidente siguen bajo investigación. Para este 2022, el subsidio del programa Renta Básica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de brindar apoyo a cerca de 900 mil familias en situación de vulnerabilidad. Este subsidio ofrece ayudas que van desde bonos canjeables, subsidios de adulto mayor, ayudas alimentarias y transferencias monetarias para los hogares que se encuentran en Cisbén. Si quiere conocer si es beneficiario, debe consultar la página Renta Básica de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bienvenidos a la información del mundo en RTBC Noticias. Dos temas concentran la atención en el ámbito internacional. La atención por todo lo que pasa en Ucrania, pero también esta que ocurre muy cerca. El incansable trabajo de veterinarios peruanos atendiendo a decenas de aves marinas y pingüinos que fueron rescatados de playas y áreas naturales afectadas por el derrame de petróleo, atribuido al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. Justamente la NASA sobre esa erupción asegura que fue más de 100 veces superior a la bomba tómica de Hiroshima. Invadir Ucrania asumiría a Rusia en un conflicto violento y sangriento. Esa es la postura del primer ministro británico Boris Johnson ante el potencial escenario de intervenciones del ejército ruso en regiones orientales de Ucrania y que constituyen la crisis geopolítica de mayor tensión desde el fin de la Guerra Fría. La acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania hace de Europa terreno de movimientos estratégicos como si de un ajedrez se tratara. Países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, haciendo efectiva su dinámica de alianza con el envío de aviones y navíos, refuerzan la capacidad de defensa en el flanco oriental del continente. Gesto que Moscú, a través de su portavoz, asume como exacerbación de las tensiones que ya compromete la seguridad regional. Cancilleres de los países de la Unión Europea discuten los escenarios de reacción ante la crisis ligada a una potencial invasión rusa de porciones ucranianas. Horas antes, el gobierno de Estados Unidos recomendó la retirada de los familiares de sus diplomáticos en Kiev, gesto que replicó el Reino Unido, pero no la Unión Europea. Justamente el bloque político, a través de su comisión, anunció la intención de destinar un paquete de 1.200 millones de euros en ayuda financiera adicional a Ucrania. Como diplomacia de alto riesgo, se ha calificado el recurso abordado para desescalar esta tensión, que no consigue ningún avance ni detener maniobras de sus actores. Hablemos ahora de COVID-19, porque la Organización Mundial de la Salud asegura que desde que Omicron se identificó por primera vez, hace solo nueve semanas, se han notificado más de 80 millones de casos y que en promedio ya alguien perdió la vida a causa del virus cada 12 segundos. Ante el panorama, sostiene que la fase aguda de la pandemia está por finalizar. Si los países utilizan todas estas estrategias y herramientas de manera integral, podemos poner fin a la fase aguda de la pandemia este año. Podemos poner fin a la COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, y eso podemos lograrlo este año. Gran esperanza, entonces, este informe, este full de la Organización Mundial para la Salud, y el Papa Emérito Benedicto XVI rectifica las declaraciones que dio en los informes de abusos a menores de la arquidiócesis de Múnich y de Freyshink. A través de su secretario privado, Josep Dratzinger, pues ahí informó que participó en una reunión clave en 1980 sobre un sacerdote alemán acusado de abusos, contrario a lo que declaró a los autores del informe, que lo acusa de encubrir esos casos. En la carta difundida por su delegado, Benedicto XVI, recalca que no fue por mala fe y que se trató de un error resultado de una omisión de la edición de sus declaraciones. Volvemos a Chía para conocer el reporte de qué fue lo que pasó esta mañana en el accidente en el que se vio involucrado el ciclista colombiano Egan Bernal. Aquí en Colombia lo ha ido acompañando, pero pues nosotros recibimos también instrucciones por parte del equipo para ver dónde la moto o las motos se pueden ubicar. ¿A la compañía de buses le acarrearía algún tipo de sanción, algún tipo de investigación por el accidente? Pues hasta el momento estamos en desarrollo del caso, lo que estamos esperando y lo que nos preocupa es la salud de nuestro ciclista. Coronel, en el directo para Señal Colombia, RTBC Noticias, ¿qué se puede decir sobre los detalles del accidente? No, pues no tenemos ningún inconveniente, la buseta se encontraba al lado derecho de la verma y el ciclista venía por su vía también. Pues desafortunadamente, como le digo, él no la vio. O sea, ¿se pudiese decir que fue de pronto una imprudencia del ciclista? No, lo que pasa es que él está en una bicicleta de las que se utilizan para contrarreloj, él tiene una posición distinta a la normal. Entonces, pues por obvias razones de pronto fue que no la observó. Coronel Juan Castro, ¿algo le pasó? Bueno, ¿a este conductor tiene algún tipo de sanción? ¿Fue detenido? ¿Está en investigación? No, es un siniestro vial común y corriente y lo estamos atendiendo. Cuando ustedes llegaron al sitio, coronel, ¿con qué se encontraron? ¿Qué estaba ahí Egan? ¿Lo estaban atendiendo? ¿Con qué se encontraron ustedes? Sí, señor. Rápidamente la concesión colocó la ambulancia y lo trasladó aquí al hospital. ¿En cuánto tiempo fue trasladado Egan Bernal después del accidente? No, rápido, cuestión de minutos, acompañado de la dirección de tránsito abriéndole vía y llegó aquí muy rápido. ¿Y lo que han podido ustedes tener aquí adentro, contacto con el cuerpo médico, tal vez personal de prensa, ¿qué se ha sabido? No, estamos a la espera, lo están atendiendo y pues hasta que ellos no se pronuncien, nosotros no podemos dar ningún dictamen. ¿Ustedes hacen acompañamiento a los ciclistas durante las rutas? Sí, señor. A los equipos profesionales, como ustedes lo ven, y los fines de semana tenemos unas rutas seguras para contrarrestar cualquier situación de estas en especial. ¿Qué medidas se van a tomar? Muy bien, pues son las declaraciones del coronel Juan Castro, su comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca. Nosotros siempre estamos con ellos, o sea, no creería, tenemos rutas seguras los fines de semana, lo que es la calera, el verjón, el auto norte, entonces no creo que debamos de tomar más medidas. Gracias, coronel. Pues, Paula, esta es la información que registramos a esta hora. Atentos, pobladores de Sabana Larga Atlántico, porque hay oportunidades de trabajo para todos ustedes. La Agencia Pública de Empleo del SENA está ofreciendo 80 vacantes para el sector de hidrocarburos. Papel y lápiz, porque ya les contamos de qué se trata y además, lo más importante, cómo se pueden postular. En oportunidades para que operarios del sector hidrocarburos trabajen en Sabana Larga, vaya a la página www.agenciapublicadeempleos.cena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes, luego escoge el departamento atlántico y selecciona el ítem explotación primaria y extractiva. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar, le aparecerán las generalidades y requisitos, como ser colombiano, ser técnico o tecnólogo y tener mínimo seis meses de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 80 vacantes que se están ofreciendo para los habitantes de esta región del país. Recuerde que la convocatoria basta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. A las 9 de la noche, Señal Colombia estrena Emprendedores en Acción, un programa dedicado a resaltar y promocionar el trabajo de los emprendedores colombianos, esos empresarios que están jalonando de verdad la reactivación económica en Colombia. Ser emprendedor es mantener una empresa. Casa de interés social. El amor siempre ha estado allí. Un emprendedor es más que una buena idea. Y estos colombianos comunes y corrientes lo demuestran. Las personas no compran productos. Las personas compran esperanza. Las personas compran reacción. Las personas compran esfuerzo. Yo pensaría que ahí él no tiene que jugar a ser superior, porque seguramente no lo va a lograr hacer. Él tiene que jugar ahí a ser diferente. Para convertirte en un gran emprendedor, solo necesitas dar el primer paso. Antes de que otros lo hagan primero. Emprendedores en Acción. Una iniciativa de Impulsa Colombia. Universidad del Bosque y RTBC. Estreno lunes 24 de enero, 9 de la noche. Por Señal Colombia. El documental recomendado de RTBC Play esta semana es Su Merced. Una serie que sigue la historia de tres líderes campesinos que luchan por la protección de los páramos de Colombia. El documental muestra la riqueza natural en medio de una crisis social que afecta a 500 mil campesinos. Un relato en defensa de los páramos que no se pueden perder por nuestra plataforma de RTBC Play. Después de que vinieron los tratados de Libre y Provencio, el caso de mi economía quebró. La verdad que eso fue lo que nos hizo salir un día a contestar. Porque ha sido por la defensa... Bueno, vamos a ver cómo ha reaccionado la prensa internacional a la noticia del accidente de Egan Bernal. A esta hora ya varios medios importantes del mundo han titulado y empezamos por Esporza de Bélgica. Egan Bernal se estrella durante un entrenamiento tras accidente de autobús. Cycling Weekly dice... Egan Bernal fue llevado a un hospital después de un accidente que tuvo en el entrenamiento en Colombia. Lequipe de Francia dice... Egan Bernal sufrió este lunes un accidente de tránsito mientras entrenaba en Colombia. El ciclista colombiano habría chocado contra un bus de transporte público que estaba estacionado. Y ya también escuchábamos las declaraciones entonces de la policía de Cundinamarca. El bus estaba estacionado. Egan iba bien en su carril y lastimosamente el ciclista no ha visto el bus detenido y ha chocado con él mismo. A esta hora el periodista Carlos Julio Guzmán analiza la situación de Egan Bernal. Lo escuchamos en RTBC Noticias. Ya lo veo con un médico especialista. Indica que su recopilación tardará entre tres a cinco meses. Sencillo. Egan Bernal pierde el primer semestre y no podrá competir en el Club de France. Lo digo con base en lo que informan los galenos especialistas. Es una lástima. La cara positiva, si algo tiene esta noticia tristísima del día de hoy, es que esa condición le permitirá a Egan Bernal en consecuencia orientar toda su preparación para buscar el título de la Vuelta a España. Y completar así las tres grandes, Tour, Giro y este año bueno. Obviamente su presencia en competencias locales en Francia, en la París Misa y otras más, antes de llegar al Tour quedan canceladas. Es la noticia del día. La agenda de Egan Bernal cambia decididamente y obviamente su objetivo será en el segundo semestre la Vuelta a España. Y vamos en directo a la clínica de La Sabana, donde es atendido Egan Bernal. John López, ¿qué se sabe de la salud de nuestro ciclista? Hola Paula, regresamos. Hacemos el permanente cubrimiento aquí desde la clínica La Sabana a la espera del parte médico oficial que entregue la clínica de La Sabana. Lo que se sabe hasta el momento es que posiblemente podría tener una fractura en su rótula y en su fémur, lo que lo haría perder prácticamente toda la temporada. Pero es información sin confirmar por parte de la clínica en este momento. Recordemos que Egan Bernal, incluso en días pasados, el pasado 18 de enero, también estuvo a punto de ser arrollado cuando transitaba por las vías de Cundinamarca con su equipo, parte de su equipo, el team INEOS. Y un vehículo adelantó de manera prohibida una doble línea. Eso fue el pasado 18 de enero, pues infortunadamente hoy se vio involucrado en este nuevo accidente con un bus que se encontraba bien estacionado, pues según lo ha dicho su comandante de la Policía de Tránsito, allí sobre la verma. Pero infortunadamente el ciclista no logró verlo. Estaremos atentos a lo que diga el parte médico oficial. Hasta tanto son especulaciones lo que se puede hablar sobre el estado de salud del deportista o del ciclista Egan Bernal, que muy seguramente sí se va a perder el Tour de Francia en el comienzo de la temporada World Tour. Esa es la información que tenemos por el momento, Paula. Estaremos atentos a contarles cualquier detalle sobre la evolución del ciclista. También se ha dicho que en próximas horas, según lo manifestado anteriormente, su señora madre podría ingresar a cirugía. Desde la clínica La Sabana, Paula, toda la información por el momento. John López, RTBS Noticias. Pues John, muchísimas gracias por esta información. Recuerden que la ampliación del estado de salud de Egan Bernal, de esta noticia, del estado de salud, estará en la emisión central a las 7 de la noche. Por supuesto, otras noticias del país. La fractura de Fermur, de rótula, se perderá algunas de las competencias en este primer semestre de este año. Estaremos atentos, por supuesto, al desarrollo y a su evolución en su estado de salud. Así terminamos RTBS Noticias del mediodía. Los esperamos en nuestra emisión central de las 7 de la noche. Recuerden que estamos conectados 24-7. Muy fácil, www.rtbcnoticias.com. Y en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y también en Telegram como RTBC Noticias. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias!